y esto si tienen hambre había tenían comida pero muy poquita entonces yo le echo un poquito voy a ver este que está aquí abajo este tiene bastante comida en el bus a ver si tiene buche con comidita ese no hay que darle nada porque tiene buche con comidita ya están alimentados le cayó un poquito en la cabeza se embarra un poquito bueno nos vemos ahorita amigo saludos a todos gracias por ver el canal